¿Qué coño hago yo aquí? ¿Dónde está la maldita tarjeta? ¿Y hasta cuándo durará este amor tan eterno? Seguro que en la vida hay cosas peores que ver a tu suegra en pelotas, pero ahora mismo no se me ocurre ninguna. ¿Hasta cuándo durará este amor tan pasada desde tu casa? Gloria, te he olvidado dónde he dejado mis pastillas para la memoria. Pues déjala, toma, para lo que te vale. ¡Gracias! 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 ¡Specotazoazoazoazoazoazoazoo!! ¡EY! ¡SISGRAcenceazoazoazoazoazoazoazoazoazoazoazoazoaAaj 2014, a ح 죄ukaoazoazoazoazoazeroaceo¡ ¡Gracias!